Con 30 amas de casa vigilantes, la Procuraduría Federal del Consumidor está monitoreando quiénes quieren los precios, así como posibles abusos de los comerciantes y hasta ahora no se han recibido quejas debido a que es un programa que está comenzando, informó el delegado de la mencionada dependencia. Son precisamente las que se encargan en esta parte del programa Amas de Casa Vigilantes de dos acciones. La primera es estar subiendo a una página de internet, a la página de la Profeco, los precios y los lugares en donde pueden comprar más barato. Denuncian alguna irregularidad que puedan ellas observar. Esto es un programa de 500 amas de casa en todo el país que están monitoreando estos dos aspectos en todos lados. Todavía no tenemos alguna denuncia especial, pero es un programa que está iniciando y ya tenemos un equipo más de gentes que de una manera voluntaria están contribuyendo a la vigilancia para que todo marche bien. Aquí en Coahuila son 30 personas, esa es la cuota que nos fijaron a cada delegación. Con la cámara de Gerardo López para Erza, que informó Eduardo Osrabia.